La falta de conciencia entre los visitantes es lo que provoca que dejen su basura en las playas de Tulum, principalmente en el Parque Nacional, y entre los desechos que se recogen sobre la arena o rincones son los envases de plástico de refrescos de diversos tamaños, envoltorios de frituras y bolsas de supermercados que continúan su utilización para la entrega de los productos que adquieren sus clientes, por lo que el presidente del Consejo de Promoción Turística de Tulum, Francisco Rodríguez Lavadores exhortó a los visitantes a no hacer esto, que se lleven su basura y lo pongan en los lugares correctos. Señores visitantes nacionales, llévese su basura. Nuestro más grande problema ahorita es los visitantes nacionales que lo recibimos con los brazos abiertos, pero que no dejen su basura, que se la lleven. Es una pena porque estamos recolectando mucha basura todos los días del Parque Nacional. Durante el periodo vacacional de Semana Santa y en esta semana que va transcurriendo, todas las áreas de bañistas son abarrotadas por el turismo que disfruta de las playas, pero lamentablemente muchos de ellos no se llevan la basura que ahí dejan, pues al menos un 50% de los residuos que se recolecta corresponde a los recipientes de refrescos, mientras que otro 30% a bolsas de plástico, que representan un riesgo para el entorno ecológico, pero también son muchos los que ahí hacen sus necesidades fisiológicas. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul. Gracias. 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 Gracias.